Batear es tan difícil que alguien que falla 7 de cada 10 turnos puede ganar millones de dólares. Por eso, lo que logró Hugh Duffy en 1894 puede considerarse como algo irrepetible. A los 27 años de edad y en su séptima campaña en las grandes ligas, el jardinero de los Boston Bean Eaters fue campeón bate con 440 de promedio. 237 hits en 539 turnos hicieron que la marca de Duffy siga vigente después de 125 años. El que ha estado más cerca de este récord en las últimas 7 décadas fue Tony Wynn, quien bateó para 394 de promedio en 1994. Larga vida a Hugh Duffy.